Si no me equivoco va a haber un acto en Casa de Gobierno donde el Gobernador y las autoridades de la Secretaría de Hábitat van a estar entregando dichos aportes a un montón de municipios y comunas de la provincia. Muchos son para iniciar vivienda, otros son para seguir con las viviendas que están en marcha. Así que bueno, realmente nos va a venir muy bien para poder seguir con todos los trabajos que hoy venimos desarrollando en esta materia, que son muchos. En San Carlos Sur, por suerte, hay muchas viviendas en construcción y bueno, con este aporte nos va a permitir seguir con las mismas. ¿Ya lo saben de cuánto es el aporte que van a recibir? Alrededor de 35.000 pesos hacer este aporte. ¿Y se va a usar en San Carlos Sur específicamente para qué? Para construcción de viviendas, ya viene asignada para cierta vivienda que bueno, tenemos que enfocarla en ese lugar, después va contra certificación. Uno inicia los trabajos, después mensualmente pasan los inspectores de vivienda de la provincia y van certificando los avances de obra que vos vayas logrando y te van pagando, entras en un mecanismo de pago, digamos. A los 60 días vas cobrando lo que te certifican en este mes. Claro. El tema viviendas tal vez fue el punto de esta gestión 2013 en San Carlos Sur porque bueno, hemos hablado durante todo el año, lo hemos hecho también con distintas localidades, pero San Carlos Sur sin lugar a dudas se ha destacado, ¿no? Fue la única comuna que ha logrado gestionar tantas viviendas y también, bueno, con el corolario que fue inaugurar este barrio, el barrio solar, que también es el propio gobernador de la provincia, dijo, es el más lindo de toda la gota santafesina. Sí, la verdad que para nosotros fue un orgullo muy importante poder tener este primer barrio solar en San Carlos Sur, fue un desafío que asumimos hace bastante tiempo y bueno, por suerte pudimos lograr que estos resultados estén a la vista, que la gente lo valore, porque por ahí uno cuando lo charlaba de antemano, la gente decía, ¿y convendrá, no convendrá, servirá, no servirá? Bueno, y hoy vemos como la gente valora el esfuerzo que hizo la comuna para desarrollar este tipo de obras y yo creo que lo está aprovechando muy bien. Le digo que en estas últimas horas con los cortes de energía, unos cuantos se han acordado del barrio solar de San Carlos Sur. Sí, yo creo que sí. Lo han tenido en cuenta. Lo han tenido en cuenta, exacto. Y bueno, y por suerte, hace muy pocos días pudimos lograr la adquisición del terreno que está al lado de este barrio solar, terreno de 48 por 40, que lo hemos comprado mediante un remate que hubo en el juzgado de San Carlos Sur. Y bueno, este terreno también se va a destinar a la construcción de viviendas. Ahí se pueden instalar ocho viviendas más. Ya lo teníamos planificado cuando se diagramó el barrio y bueno, hoy ya estamos gestionando la construcción de este plan de ocho viviendas para dar un punto ya de culminación a las obras en ese barrio. Claro, ¿y serían ocho viviendas también con el mismo sistema de solar? Es la idea que sean, para completar el barrio, que sean con la misma tecnología o si ya viene algo superior en el momento que hayan instalarlo, ya poder optar por algo de mejor calidad, ¿no es cierto?, o de mayor tecnología. Claro. ¿Y en estos planes ya hay gente inscripta o esto se va a estar desarrollando? Hay gente inscripta y se van a estar inscribiendo seguramente cuando vayan viendo que el avance de la obra la gente se va a venir a acercar y va a ser el mismo mecanismo que la vez anterior. Se van a pedir ciertos requisitos, la gente o los grupos familiares que cumplan esos requisitos luego van a ir a un sorteo porque lamentablemente no nos alcanza la cantidad de vivienda para la cantidad de demanda que hay. La vez anterior habíamos tenido alrededor de 70 grupos familiares inscriptos, de los cuales 45 aproximadamente cumplían los requisitos y bueno, entre esos se sortearon los 10 titulares y 20 suplentes. Claro, claro, sí. Evidentemente la demanda siempre va a superar a lo que se puede. La demanda siempre es mayor. Lamentablemente trabajamos un montón para tratar de achicar o de atender a la mayor cantidad de familias, pero por ahí no es suficiente. Hay otros programas nacionales como el Procrear también que están dando buen resultado en la localidad. Hay varias viviendas en construcción también por este programa. Nosotros tenemos el programa también de la provincia, el de lote propio, que también debemos tener alrededor de 8 casas hoy en construcción por ese programa, pero igual no alcanza. La gente sigue demandando construcción de viviendas, sigue demandando lotes. Por eso estamos también con el tema del loteo para viviendas, que tenemos programado un loteo de 40 lotes, que eso va a estar disponible ya a partir del año que viene. Abril, marzo tendría que salir ya a la venta mediante licitación. Del mismo modo que hicimos las licitaciones del loteo de lombús.